De esta forma, 63 policías municipales, entre tránsitos y operativos, concluyeron sus estudios de educación media superior en la preparatoria abierta de la Secretaría de Educación de Coahuila. Me da mucho gusto estarles entregando el certificado, ratificando ese gran esfuerzo que ustedes hicieron. La platicada buena que lo hacían de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y esas son las situaciones que no dicen atrás del certificado. Nosotros emitimos certificados a los alumnos en general y no a todos con los mismos esfuerzos. Esto es como parte de la meta que el gobierno del estado puso para subir el nivel de educación en el estado. En ese gran esfuerzo que el gobernador del estado, Rubén Moreira, nos ha expuesto a la Secretaría de Educación, que significa elevar la escolaridad de 9.5 años a 11, significa que en todos los terrenos tenemos que estar trabajando. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias por ver el video.